Y aparte son comerciales, y aparte de las películas, pues están las grandes películas de Estados Unidos, ¿no? Del planeta de los niños, del hombre araña, Transformers, otras cosas que están en todos los niños del mundo. Pero aparte de eso, salas o espacios para ver cine de arte, como una cinética nacional, como cines universitarios, como cine flugues, es difícil encontrar. A menos que ya esté uno aquí, digamos, y empiece a buscarle, encuentra los ciclos. Pero en realidad no es fácil. ¿Y tú se le toma un riesgo de desarrollo de este otro aspecto de las cosas que hay en el que tienes? ¿Crees que tu llegada es que está muy bien o todavía está muy excesiva? Bueno, yo creo que la palabra que nos permite a nosotros para conocer este espacio que vivimos. Estamos en un país donde va a ser de aquí.